Seguramente has estado en muchísimos lugares que te han hecho sentir como en casa, pero aquí, en el medio de los Valles Calchaquíes, llegamos a un lugar que va un poquitito más allá. No sólo que nos hace sentir como en casa, sino que estamos en la casa, efectivamente, la Casa de la Bodega. Una propuesta de Wine Hotel Boutique en la República Argentina, en los Valles Calchaquíes Salteños, que es imperdible, te vamos a invitar a descubrirla y a que puedas disfrutar todas las experiencias turísticas memorables que se pueden vivir aquí, en la Casa de la Bodega. La Casa cuenta con ocho exclusivas habitaciones, cinco de ellas con vista a los viñedos. El acceso a la Casa de la Bodega es muy fácil. De la ciudad de Cafayate, sólo a 15 minutos, sobre la Ruta Nacional 68, en el kilómetro 18, bajan 3 kilómetros. Y si vienen de la ciudad de Salta, están a sólo dos horas y media aproximadamente, también viajando por la Ruta Nacional 68. Te recomendamos que vengas despacio, con las cámaras de fotos y videos listas, porque el paisaje por los Valles Calchaquíes son hermosos. Todos aquellos que quieran hacer excursiones por la zona, sólo las tienen que solicitar en la recepción de la Casa de la Bodega. Cada vez que llegues a un lugar a una propuesta como esta, animate a vivir una experiencia diferente. Nosotros hoy vamos a desayunar entre los viñedos. Dicen que esta es Malbec y que esta es Torrontés, en una misma planta. Así que bueno, estamos desayunando entre viñedos. Panes caseros, mermeladas caseras, mucha fruta para el calor de este verano. Me dijeron que hay mermeladas caseras de manzana con canela, de frambuesa, de frutillas, de pera. Así que bueno, tenemos una variedad muy... Le recomendamos la torta de manzanas con nueces.